El bienestar animal, un tema que preocupa y ocupa a cada uno de los técnicos y productores del sector lácteo, por supuesto para que las vacas puedan ser cada vez más eficientes en los establecimientos productivos. Este es un trabajo que ha hecho la gente del Consorcio Lechero de Chile. Nosotros lo tomamos porque nos pareció muy interesante y lo compartimos con todos ustedes de la siguiente manera. El consorcio del año 2010 publica una visión sobre el futuro del sector. Y en esa estrategia, al 2020, establece cuáles son los desafíos, los principales desafíos. Y uno de los desafíos que parece más relevante es la sustentabilidad de nuestro sector, que es medioambiental, que es económica, que es social. Dentro de esos desafíos de sustentabilidad, nosotros nos encontramos con un actor muy relevante, que son los consumidores. Y a ellos uno de los temas que más les interesa es que la producción de leche se haga con sistemas que sean amigables con el entorno, con las personas, con los animales que participan dentro del predio. Para el programa de bienestar animal, el Consorcio Lechero convocó a quienes saben de bienestar animal y de los aspectos que lo afectan. Cogera, salud mamaria, crianza de terneros. Para eso el consorcio constituye lo que llamamos un comité asesor, en este caso nuestro comité de bienestar animal. La primera tarea que tuvo este comité para este programa fue generar un protocolo de bienestar animal, cuya finalidad era poder aplicarlo en los predios lecheros y poder obtener una rápida respuesta de cuál era la situación de bienestar animal que existía en cada predio lechero. Con estos temas priorizados y con los grupos pilotos ya formados en cada región, se da paso al plan de transferencia tecnológica en terreno. En esto, ¿qué se realizó? Primero, buscando en cada región el predio que tuviera los problemas más complejos en los temas anteriormente señalados, se realiza una asesoría, luego visitas de seguimiento, para finalizar con una actividad de transferencia tecnológica que es abierta a los agricultores o productores lecheros de la región. En paralelo, se fue trabajando en material técnico práctico para ser entregado a productores, a asesores, estudiantes, sobre los mismos temas que habían sido priorizados con el levantamiento de la información. Porque bienestar animal no solamente es importante para el consumidor, sino que también es relevante para la productividad del predio lechero. En la medida en que los animales y los productores lo saben, están confortados, son sanos, están en una buena condición, son animales que se comportan mejor, producen mejor. El comité ha jugado un rol muy importante, ha producido elementos para los productores, para que ellos puedan obtener información acerca de qué es lo que viene a este animal, eliminar esa idea de que es un movimiento animalista, porque no lo es, es simplemente técnicas o técnicas que existen hace mucho tiempo, pero que se han reunido para conformar un protocolo de resguardo del bienestar de las vacas para que éstas puedan vivir más, producir más y, por ende, al productor le va a significar, al final del día, un mayor ingreso económico. El trabajo con el comité que formó el consorcio de bienestar animal ha ayudado como para que tengamos un trabajo interdisciplinario. Entonces, trabajamos con profesionales de distintas universidades o instituciones, como es el INEA, y cada uno ha entregado su mirada desde su perspectiva de cómo está especializado, en qué cosas podríamos medir y evaluar de forma objetiva para generar un protocolo que sea fácil de aplicar, que no consuma demasiado tiempo, que no intervenga tampoco en el sistema productivo, para que cuando vayamos a los predios no interrumpamos la rutina, pero de todas maneras obtener información suficiente como para poder retroalimentar a los productores de cómo están sus animales. Bueno, la importancia del bienestar animal en salud mamaria tiene dos principales componentes. El primero, y el que todos aparentemente vemos, el que ve el productor, es tratar de limitar el sufrimiento que produce la mastitis clínica en las vacas. Pero lo que nosotros intentamos hacer cuando tenemos una aproximación más moderna de medicina preventiva es de evitar que esto suceda, evitar o disminuir al mínimo la incidencia de estas mastitis clínicas. Y de paso, abordamos la segunda pata, que es bajar la prevalencia de vacas que se infectan, vacas que no logran tener una mastitis clínica, pero que mantienen en el rebaño patógenos que nos van a infectar a vacas que son más susceptibles de hacer mastitis clínica. Definitivamente un programa completo de salud mamaria se hace cargo de muchos aspectos que están relacionados con el bienestar animal. Generalmente se tomaban de manera separada, pero son indisolubles. Hay otra cosa más que tiene que ver con salud mamaria. Una vaca que está libre de infección, una vaca sana, es una vaca que produce más leche, es una vaca que produce leche más sana y más segura para la comunidad. Es por todos sabidos que el calentamiento global ha generado un aumento gradual de las temperaturas en el planeta. Este aumento gradual afecta a todos los ecosistemas del mundo. Está afectando o podría generar ciertas condiciones de estrés calórico o térmico a las vacas en los distintos sistemas productivos que se desarrollan en el país. Es por esto que se ha tomado una base de datos meteorológica desde la región metropolitana hasta la décima región en donde se desarrollan los distintos sistemas productivos de leche. Que básicamente, a medida que nos desplazamos desde la zona central hacia el sur, las horas de estrés térmico son mucho mayores en la zona central, como era de esperar. Y es ahí en donde han surgido ciertas soluciones tecnológicas como la ventilación, la aspersión, y la presencia de sombras, básicamente, para poder mitigar este problema. El detalle está en que la zona sur, donde son sistemas pastoriles, condiciones que normalmente creíamos que no iba a haber condición de estrés calórico, se ha determinado que existe. Y la interrogante entonces que surge es cómo se plantean medidas de mitigación bajo condiciones pastoriles para reducir el impacto de los estrés calóricos. Ese es el foco en que se está trabajando en el último tiempo a través del Comité de Bienestar Animal con las distintas instituciones que participan en este grupo. El tema de bienestar animal hoy día es muy importante a nivel mundial y a nivel nacional. El mundo nos mira y ve cómo producimos y ve cómo manejamos nuestros animales. Dependiendo de eso, podemos acceder a los mercados más sofisticados o no. Hoy día Chile tiene una norma y es importante que todos los productores la cumplan. No solamente porque hay una norma, sino porque además nos permite tener mayor productividad y está demostrado tener mayor productividad a nivel predial. El Decreto 29 hoy día establece normas específicas sobre alimentación, estabilación, manejo y las distintas variables que ocurren dentro del predio. Los productores no solamente deben ser responsables de cumplir la ley, sino que hoy día tiene impacto en la productividad. A través del programa de bienestar animal se aplicó el protocolo de bienestar animal donde se identificaron si estas problemáticas sufrieron salud mamaria y salud podal. Lo que comenzamos a hacer con estos predios, tanto del sur como de la región de los lagos, región de los ríos, fue hacer una visita de diagnóstico en la cual participaron productores. Nosotros llevamos a nuestro equipo el brete, se instaló, se pasaron algunas vacas por el brete y observamos las lesiones que habían presentes en cada campo visitado. De acuerdo a las lesiones diagnosticadas, obviamente se atribuyen ciertos factores de riesgo para la presentación de ese tipo de lesiones. Entonces, con esa lesión encontrada, empezamos a buscar cuáles podrían ser los factores predisponentes de cada campo en particular que son los causantes de estas lesiones. En base a eso, por ejemplo, se dieron lesiones de origen traumático, fuimos a revisar cómo era el arreo, cómo era el camino de acceso, cómo era el patio de espera, o el área de transición de ripio hacia concreto. Identificando ahí ciertos los problemas, dimos ciertas sugerencias, después se realizó una segunda cierta visita para ver si eso se había implementado o no y cómo había impactado en el tiempo estimado, si había alguna mejoría al respecto. Y después se cerró con una charla que se les dio sobre impacto económico productivo. La importancia del bienestar animal, digamos, primero es la piedra angular, como lo llamamos nosotros, es la piedra angular del caos longevitio, la longevidad de las vacas. Es decir, si un productor es capaz de lograr una lactancia más en su lechería, ¿cuál sería la importancia, digamos, económica para ese productor? Así, así lo enfocamos. Y específicamente en el tema del estrés calórico, la verdad que hemos visto en el último tiempo que es un tópico que no estaba abordado en el caso de Chile, que hemos visto que fácilmente puede caer un 10% la producción en días de calor. Estoy hablando de si una lechería tiene un promedio de 30 litros en la zona central por día, por producción por vaca por día, podría caer 3 litros, digamos, durante un episodio de estrés calórico, para llevarlo a una cifra, digamos, cuantificable. No solamente en la producción, en litros, sino que también hay una merma en el tenor graso y en el tenor proteico de esa leche. Y adicionalmente se han visto, digamos, también implicancias en el tema de recuento de células somáticas, que es uno de los indicadores que nosotros medimos para ver calidad de leche. Una de las cosas relevantes referente al proyecto de bienestar animal del Consorcio Leuchero es que por primera vez, diría yo, a nivel nacional se aborda un tema, o una temática que es sumamente relevante dentro del concepto general de bienestar animal. Si ustedes recuerdan las cinco libertades, una de ellas es que los animales estén libres de dolor o sufrimiento. Y ese tema en particular tiene que ver con el manejo del dolor en los bovinos de lechería y en particular el dolor asociado a diferentes tipos de procedimientos, ya sean quirúrgicos, no quirúrgicos o intervenciones específicas que se realizan rutinariamente. El trabajo del Consorcio ha sido muy relevante en ese aspecto, porque como mencionaba anteriormente, ha permitido instaurar en los productores la importancia que tiene realizar procedimientos de buena forma, mitigando el dolor. Ahora, el tema del control del dolor es un tema extremadamente relevante, porque además de involucrar, realizar cierto tipo de procedimientos de una forma, además involucra muchas veces un cambio de mentalidad. Es un tema complejo y creo que hemos logrado y hemos hecho un muy buen trabajo tratando de incorporar conceptos en los productores relacionados con el adecuado control del manejo del dolor. Si tú venías a este sector en el año 2015, te encontrabas con una cantidad de vacas comiendo a esa hora de las 3 de la tarde, cuando habían 40 grados o 37 grados de temperatura en el sector acá, veías 3, 4 vacas comiendo. El resto de vacas estaba todo bajo techo, jadeando, incómodas y con un estrés traumático importante. Este año, si tú vienes a esa hora de las 3 de la tarde, vas a encontrar funcionando las sombras de aero, las duchas, y vais a encontrar todo lo contrario. Un 90% de las vacas comiendo a esa hora y un 10% que están bajo sombra. Fue importante ese cambio en nuestra lechería y el bienestar animal mejorábamos también. Venimos trabajando hace muchos años y cuando el consorcio lechero nos invitó a participar en este plan piloto, nosotros aceptamos inmediatamente. Para contarles un poco, lo que hemos obtenido como resultado hoy día es la cercanía que tienen hoy día los animales con las personas y con los alumnos que trabajan o que participan durante el periodo de manejo que tienen ellos todos los días con la lechería. Cuando empezamos con el manejo de darle espacio y comodidad a las vacas, nos dimos cuenta de que pasamos de nuestras construcciones antiguas, donde las vacas tenían 7 metros cuadrados por vaca, nos cambiamos un sistema de 12 metros cuadrados por vaca, pero además ampliamos la cama de la vaca, el dormitorio de la vaca. Y eso significó una respuesta de 2,5 litros por vaca. Entonces en todo el rebaño, porque las que estaban allá descongestionamos al grupo y las de acá también le dimos más espacio. Entonces cuando tuvimos esa respuesta dijimos, oye, invirtamos más. Y así nació esta nave, partió con 60 cubículos, después la ampliamos a 90 y hoy día está con 130. 260 camas aquí y después ampliamos la siguiente. Y eso hoy día lo estamos ampliando en las otras áreas, en la área de crianza, y estamos viendo, porque estamos viendo también en crianza, los mismos resultados, obviamente no en producción, pero sí en ganancia de peso diario. Antes de trabajar en ese proyecto con el consorcio lechero, bienestar animal era una frase que era todo y nada. Era bastante inconcreto, era el animal tiene que estar contento. Pero cómo llegar a esto era la gran pregunta, tanto para asegurar una vida digna de los animales y llegar a una cierta utilidad. Cuando empezamos a repensar la infraestructura del patio de la habitación y de la sala, hicimos el patio de espera más agradable, poniendo una protección contra el sol, que significó que hubo menos tiempo de espera en pleno sol durante el verano, las vacas entraban más tranquilamente a la sala y se aumentó la producción. Dentro de la sala implementamos un sistema de piso de goma, que era una inversión bastante alta, pero las vacas entraban más tranquilas, salían más tranquilas, estaban más tranquilas durante la ordeña, que era menos estrés para los ordeñadores, una ordeña más fácil, con un aumento de producción. Asumir la responsabilidad que uno tiene como lechero con sus animales, con sus trabajadores, y hacer entender a los trabajadores que con animales sanos, con un buen trato, los animales son más tranquilas, producen más, y con un aumento de utilidad, la empresa lo puede repartir entre los trabajadores. Que uno nunca termine de aprender, entonces si alguien nos dice algo es porque sabe el cuento. Y si nosotros estamos, bueno este programa es voluntario digamos, es un piloto, y si yo me integré a esto es para que aprenda y acepte lo que me están enseñando, y es por algo. Antes que entré a este programa, obviamente había vacas cojas, el por qué siempre uno piensa que es por algo, pero nunca exactamente sabe el por qué. Y no sé, por decirle tenía 10 vacas cojas, 8 vacas cojas en la sala, y eso obviamente repercute en lo que es el bolsillo. Y hoy en día, haciendo caso de lo que me enseñaron obviamente, yo si le digo voy al portero y si hay una vaca coja yo creo que es mucho. Y como le digo, es haciendo caso de lo que me enseñaron. Prácticamente sacar algunos detalles que tenía el patio, el patio comida o el patio espera, nada más que eso, nada más que eso. Como ustedes ven acá, a mi espalda hay una vereda de un metro de ancho por 400 metros de largo, donde transitan las vacas, y sacar algunos detalles que tienen, nada más que eso. Pero si usted me pregunta, ¿desembolsillé dinero para que el cambio que hoy en día tengo en el portero exista? No, nada. Teniendo un buen bienestar animal, un buen confort de la vaca, podemos lograr expresar el máximo potencial de las mismas vacas. Y así nosotros obtener mayor rentabilidad, obtener una mayor producción de leche, y una buena calidad de la leche, que es lo que nos exigen las plantas receptoras de leche. Los cambios que hemos logrado con el bienestar de salud animal, en el consorcio lechero, nos ayudaron a ver los puntos críticos, a ver de otro punto de vista lo que es la salud mamaria, en evaluación de calidad, en ver bien la rutina de ordeña, en ver bien los accesos, en los productos a ocupar, y en las soluciones, cómo podemos hacer las cosas con cosas sencillas, poder cambiar nuestro recuento de células somáticas y cambiar nuestra calidad de leche. Primero, las vacas son seres vivos y merecen tener una vida digna. Para mejorar la producción, por un lado, que es lo que le interesa al productor, pero hacer una producción de alto estándar. Nosotros trabajamos para las vacas, no las vacas para nosotros. O sea, eso es lo que hay que tener, la conciencia que hay que tener. El bienestar animal se ha transformado en una preocupación, no solo de los productores o la gente que trabaja directamente con los animales, sino que también de la comunidad. Tenemos que seguir mejorando. Vaca sana produce más. Entonces, con eso ya estamos al otro lado, que es un asesor de renombre, nos enseña a ver puntos críticos que a lo mejor nosotros nos saltamos en una rutina diaria. Para nosotros, el Comité de Bienestar Animal es la base que nos da competencia y nos da pertinencia en las cosas que hacemos. El programa que hemos desarrollado de Bienestar Animal se sustenta en las competencias que nuestro Comité de Bienestar Animal nos provee. El Comité de Bienestar Animal El Comité de Bienestar Animal